Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it, see me down, bebo resucitado Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it, see me down, bebo resucitado Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it, see me down, bebo resucitado Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it, see me down, bebo resucitado No tengo pasta, no tengo gramos Tengo el hip hop y el puto mundo en mis manos Ey hermanos, mejor tener cuidado antes de meter la mano Pues puede que te la cortes y me siento traicionado A dos mil por hora porque el tiempo no perdona Y cuando menos te lo esperas pues puede llegar tu hora Esto no es una moda, esto nos incomoda Solo nombró al hip hop y su sistema se evapora Es rap a todas horas, no suena en la emisora Pero tengo el poder para cagarme en productoras Mi rap no es un producto pa' venderlo a todas horas Yo no vine a por la pasta, vine a volverte persona Esto no es una broma y a nadie reacciona Por eso son los mismos los que llevan la corona Cambia si no funciona, todo al final detona Pon fe en el que se queda, nunca en el que abandona Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it see me down, vengo resucitado Mi estilo es underground, no confundas el sound They want it see me down, vengo resucitado No sé ni lo que digo ni tampoco lo que hago Pero soy fiel a mi estilo por eso es que no me apago De tanto vivir al filo al final me he acostumbrado Ya no vivo en el olvido ni tampoco en el pasado Y no es por lo vivido tampoco por lo logrado Más bien es lo que vendrá y de verdad quedará en mis manos Debo estar agradecido por todo lo que me han dado Aunque algún mal nacido se me ha mal acostumbrado Y nado en el ojo de la tormenta Y si preguntas por mi culo te juro que no está en venta Rápido te lo calculo y me pulo ese rap de mierda Que quiso montar el bulo contra los que representan Seguro todos te cuentan Seguro todos inventan Seguro que en este mundo nada es lo que aparenta Seguro de estar seguro de que ni Dios me doblega Y seguro de que mañana volveré con otro tema Volveré con otro tema No, 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 no 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 No, 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 no ¡Gracias!